Estamos con el programa del DISC, República Digital, ayudando también, por primera vez en la vida, apoyando la industria del software dominicano. Entraremos en la industria del software. Sí, no, pero aquí hay una industria escondida, vamos a decir así, sin ayuda de nadie, que se ha ido desarrollando, que está vendiendo incluso software para afuera. Sí, apoyar este tipo de industria es sumamente conveniente para el gobierno, porque no hay que hacer ninguna infraestructura física. Tú no tienes que construir ninguna nave industrial, no tienes que hacer carretera, simplemente tienes que apoyarlo a crear las condiciones para que este tipo de industria se desarrolle, con la gran ventaja de que esto es para los jóvenes, es para cualquier tipo de género y también para cualquier tipo de edad, porque tú puedes ser un viejo como nosotros, o un poco más, en tu casa tranquilo, pero con un computador y con ideas de hacer cosas nuevas.